Hola amigos de MBM Deportes, bienvenidos a las secciones de los 11 pasos con Carlos. ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Jair? Buenas noches. Después de una semana que no lo teníamos aquí, te extrañábamos, ya estás aquí de regreso. Pues bueno, vamos con los temas. Carlos, selección mexicana. ¿Cómo viste el partido contra Chile y la anterior? Fíjate que yo creo que esta selección, que supuestamente se había platicado mucho que era la selección alterna de nuestro país, ha hecho las cosas bien, ¿no? El fútbol ha ido mejorando en todas sus facetas, sobre todo a nivel de selección. Todas las selecciones que van ahorita y que asisten a la Copa América 2015 van muy preparadas, ¿no? Y los amplios favoritos, pues les ha costado mucho sacar los resultados en esta Copa América. Lo vimos con el país organizador, que es Chile, que no pudo, ahora sí que no pudo contra nosotros. Y el favorito, ¿no? Que es Brasil y Argentina. Son equipos que están muy bien preparados, pero que han estado muy parejos sus encuentros. Un empate a cero con Bolivia, Carlos, y un empate a tres con Chile, que creo que yo no me esperaba un empate, me esperaba una derrota, pero así como por goliza contra Chile. De manera inesperada, Matías Bozo llega y mete dos goles, que tampoco nos esperábamos de Bozo dos goles. Sí, así es. Fíjate que Matías Bozo ha estado sorprendiendo lo que es las redes de los equipos adversarios, como bien lo conocíamos o en sus mejores tiempos con Santos de Torreón, ¿no? Matías Bozo ahorita yo creo que se tiene una reconciliación con el gol muy importante y que pues esto nos beneficia y nos da mucha alegría a nosotros porque ha sacado la casta ahorita con la selección mexicana. Después de estos dos resultados, ¿para qué está la selección mexicana en Copa América? Bueno, fíjate que es muy difícil hacer un pronóstico, es muy difícil acertar a un marcador, pero yo creo que le estoy dando el crédito a Miguel Herrera lo que dijo al inicio de la Copa, que le va a dar un susto a cualquiera de los grandes y que se va a colar hasta la final. No lo dudo así, lo ha venido demostrando, el equipo se ve muy trabajado, el equipo se ve muy compacto, todos están trabajando por el mismo objetivo, ¿no? Mañana contra Ecuador, si ganamos estamos del otro lado, si empatamos también, de hecho el no pasar, porque ese sería un fracaso, ¿no? Así es, yo creo que mañana sí se va a conseguir un buen resultado, como bien lo mencionábamos, ¿no? Las cosas se están dando, el ánimo y el estado anímico del equipo en general es muy bueno, lo han demostrado y no dudo que va a ser un buen resultado el de mañana. Ahora, viene la tripleta arbitral de la Copa América, ¿quiénes están de árbitros mexicanos y cómo nos representaron, Carlos? Así es, fíjate que la tripleta arbitral representada por árbitros mexicanos está conformada por Roberto García Orozco, José Luis Camargo y Marvin Torrentera, quienes fueron asignados para arbitrar el partido de Brasil contra... Perú. Perú, exactamente, y que tuvieron unas calificaciones muy aceptables, muy altas, sobre todo hacen mucha mención en la Copa de aquella tarjeta amarilla que muestra Roberto García Orozco a Neymar, que por borrar la pintura del spray donde marcan la distancia reglamentaria en un tiro libre, pues bueno, el crack brasileño se gana la tarjeta amarilla por esta situación y es donde se eleva el puntaje Roberto García Orozco por esta situación de una actitud antideportiva. Ahora, ¿cómo se organizan de esta manera los árbitros de la Copa América para poder participar en otro partido? ¿Cómo es que se asignan los partidos? Bueno, al final de la primera ronda de juegos se hace una evaluación de los trabajos de los árbitros y posteriormente se sacan a los árbitros de mejor calificación y que tuvieron un alto nivel de arbitraje en los encuentros. ¿A qué me refiero? A que hay partidos que exigen más a los árbitros que otros, ¿no? Y este partido en lo particular, el de Brasil contra Perú, fue un partido que le exigió mucho al árbitro y que no tuvo ningún problema, ¿no? O sea, estamos pensando por un hecho que los árbitros mexicanos van a volver a pitar dentro de la Copa América. Sin duda alguna, sin duda alguna. He estado siguiendo los partidos de la Copa América y hemos visto arbitrajes bastantes decadentes en la cuestión técnica, en la cuestión de decisión y yo creo que la tripleta de árbitros mexicanos está para estar en la final si es que no llega a México. Cabe mencionar que después de la Copa América viene la CONCACAF, en el cual los árbitros tienen que ir ahora, después de la Copa América, ir a CONCACAF, ¿no? Así es, fíjate que la misma tripleta que participa ahorita es la que va a participar también en la Copa Oro y que de igual manera, o sea, va a tener que redoblar esfuerzos porque arbitrar a un alto nivel, ¿sí? Del fútbol, pues requiere de mucha concentración, de mucha condición física sobre todo. Vemos que los partidos están sumamente muy rápidos y que, pues bueno, deben de estar preparados para eso y para más. Ahora, por último, Carlos, Alebrijes. Se refuerza Alebrijes, trae por ahí de 15 refuerzos, entre ellos algunos que tú conoces, el Quesos González, Cavalos, les tocó pitarlos en la Liga de Ascenso, ¿no? Sí, así es. Fíjate que Alebrijes de Oaxaca se refuerza, yo creo que hasta los codos y que tiene gente con mucha experiencia en la Liga de Ascenso que les van a ayudar. Esperemos que este año, pues, se cumplan esos objetivos. Va a ser muy importante la dirección técnica de rayas, cómo vaya conjuntando el equipo, ¿no? Son jugadores de muy alta calidad, como Foye, como Cavalo, como Zuli Ledesma y el fichaje bomba, ¿no? El Venado Medina, que viene a aportar a los Alebrijes de Oaxaca. No dudo que es un profesional y lo va a hacer como en sus mejores tiempos. ¿Crees que este equipo está entonces para ser campeón? Recordemos que queda un año de aquel proyecto que mencionas en Román para que en tres años ascendiera el equipo. Sí, sí, yo creo que es muy probable. Todo depende también del impulso de la afición, que vayamos al estadio, que asistamos al estadio cada 15 días, que nos toca jugar de local para alentar a los jugadores, ¿no? Es bien importante el apoyo de la afición. Recuerden que el partido de, bueno, vamos a llamarlo así, contra Chapulineros de Oaxaca el 18 de julio, el 20 de Juárez, totalmente gratuito. Y bueno, Carlos, muchas gracias por esta sección. Gracias a ti, Jair. Regresamos con nuestros compañeros. Increíble, gracias Carlos, gracias Jair. En esta gran sección desde los 11 pasos, vámonos a nuestro corte. Después del corte. Continuamos con más de Miércoles de Panteras. Acompáñanos.